Hola, soy Charata. La falta de paciencia está destruyendo tu futuro. La falta de paciencia es un sentimiento de ansiedad. Esto aparece cuando ves que las cosas no están saliendo según lo previsto. Es que esperabas otra cosa, esperabas otro ritmo, otra velocidad. Por lo tanto, de una cierta manera, la falta de paciencia es una falta de claridad. Necesitas tener muy claro cuáles son las situaciones en las que tienes el control, y las cuales no hay como controlar. Solamente a través de este desarrollo personal podrás aclarar todo esto. La paciencia es una virtud. Esta aparece cuando resiste los momentos difíciles. Es cuando perseveras ante frustraciones y obstáculos, cuando consigues controlar tu ansiedad. Es saber lidiar con las dificultades y el dolor. Ser paciente es conseguir no perder la compostura. Es encarar la vida, en vez de tener una rabieta. La paciencia es importante para perseverar. La falta de paciencia es una de las cosas que más te va a dificultar seguir tus objetivos. Te hace más difícil todo. Seguir con buenas relaciones. La falta de paciencia te impide progresar en tu desarrollo personal. La falta de paciencia es tener prisa. Ni como sabes. La prisa es enemiga de la perfección. La ansiedad va consumiendo a la persona que no tiene paciencia. Generalmente, esta ansiedad es mayor cuando tenemos algo que un deseo de que las cosas ocurran antes del tiempo normal. Por eso, perdemos la paciencia y desistimos. Las expectativas irreales, por lo tanto, son un gran problema para aquellos con poca paciencia. La racionalización te aleja de la verdad. Cuidado con la falta de paciencia. La ansiedad. La racionalización. Todas estas tres debilidades en el carácter pueden impedirte hacer cualquier cosa que merezca la pena. La ansiedad puede incrementar la falta de paciencia. Pero si entendemos todo esto y nos enfrentamos a la verdad, estará muy claro lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir insistiendo el tiempo que sea necesario. El problema viene cuando la racionalización también entra en juego. Es que la racionalización me aleja de la verdad. En vez de admitir la verdad, que no tengo paciencia, que tengo ansiedad, voy a inventar una mentira. Hay una racionalización, que es una invención de disculpas. Es una creación de justificaciones que me alejan de la verdad. De esta manera, yo tengo el riesgo de caer en la racionalización, diciendo algo como, es que, en verdad, esto no es para mí. No. Es que esto no es importante. No. Lo importante es disfrutar de la vida, dejarse llevar, o cualquier otra mala excusa. La racionalización también hace que yo mismo me convenzca de que este objetivo no es posible. Que yo he intentado todo. No. Eso no existe. No es posible. La única opción lógica es desistir. ¿Has visto nuestro video sobre la racionalización? Puedes ir al enlace arata.se barra hola91. No confundas la paciencia con la falta de acción. Imagina que eres cliente de un banco, lleno de burocracias, ofertas milagro, terrible. No paren de ofrecerte productos que no hayas pedido. Te cobran tarifas sin muchas explicaciones. Es un abuso. Tener paciencia no significa tolerar la ineficiencia, la negligencia de este proveedor de servicios. Son cosas diferentes. Cuando algo te saca de tus casillas, cierras los ojos y dices, es que voy a contar hasta diez, que no voy a reaccionar. En vez de reaccionar, claro, gritando. Eso también no es de verdad paciencia. Es una técnica muy simple para no explotar, pero que puede te servir como un primer paso para cultivar una verdadera paciencia. Pero contar hasta diez es algo que me ayuda a evitar problemas mayores, pero no va a resolver mi problema de ahora. Esto va a evitar que el problema crezca. Sí, pero no va a resolver mi problema de hoy. En realidad, lo que estás haciendo es contener toda tu rabia. Por eso, no hay que confundirse. La paciencia es una virtud relacionada con sabiduría, con paz interior. No confundas paciencia con debilidad. Hay personas que dicen que paciencia es un tipo de debilidad. Es una cosa de débiles. De personas que vienen y dicen, bueno, es que conmigo no hay paciencia. No. Yo no soy el tipo que tolera abusos. Bueno, lo que estás aquí tenemos, hay una confusión de conceptos. Lo que estas personas quieren tener es una fuerza interior para utilizar paciencia también con coraje, con sabiduría, con compasión, con inteligencia emocional. Para todo eso necesitamos un desarrollo personal. Descubre las causas de tu falta de paciencia. Probablemente hayas oído muchas veces, ah, que importante es tener paciencia. Pero, ¿cómo conseguirlo? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Que buscar las soluciones. Como, ah, es que hay que contar hasta 10 antes de perder la calma. Muy bien. Necesitamos dar un paso atrás para entender nuestra falta de paciencia. Descubrir cuáles son los desencadenantes que nos hacen perder la paciencia. ¿Qué es eso que nos saca de nuestras casillas? ¿Sabes cuándo puedes descubrir todo esto? Los desencadenantes. Será posible hacer elecciones mejores que nos van a alimentar este detonante. Deseas mantener la calma. Vamos a observar lo que ocurre cuando se dispara ese desencadenante que acaba con nuestra paciencia. Es normal que entres en un estado de rabia. Esta furia va a afectar tu paz interior. Sin embargo, esta rabia no te va a ayudar a resolver la situación. La rabia tan solo está creando ahí una segunda capa de malestar. Y lo que es peor, vas a tener también que lidiar con la frustración y también con todos los sentimientos negativos de la rabia. La rabia, la falta de paciencia, acaba generando un estrés emocional muy grande. Todo esto nos agota, nos arrebata nuestra vitalidad. Esto es un desperdicio de potencial. Comprende cuál es tu objetivo. Hay un proverbio antiguo que dice que quien planta dátiles no recoge dátiles. Porque, bueno, dicen que las primeras dátiles, las palmeras, tardaban mucho tiempo, 80 años, 100 años, para dar sus primeros frutos. Con las nuevas técnicas de cultivo que tenemos hoy, el tiempo está reducido. Pero el proverbio sigue siendo muy sabio, que dice que un señor de edad avanzaba plantando dátiles por el desierto. Y un joven se acercó y le preguntó. Señor, señor, ¿por qué pierde el tiempo sembrando algo que no va a poder recoger? Y el anciano se giró lentamente y respondió. Si todo el mundo pensara como tú, nadie recogería dátiles. Y ahora te pregunto. ¿Tu objetivo es llegar a tu destino rápidamente? ¿Es lo que deseas? ¿O, no sé, prefieres disfrutar del camino? Si quieres comer dátiles, es mejor ir al supermercado. Cómpralos con tu dinero. Si quieres sembrarlos, aprende a moderar tus expectativas, entendiendo el tiempo que se requiere el árbol a dar sus frutos. O, por otro lado, aprende técnicas más modernas de cultivo. Acelera el proceso. Recuerda, la falta de paciencia es una falta de claridad. Solo a través del desarrollo personal puedes poder tener claro cuáles son las situaciones en las que puedes tener control y las que no se puede controlar. Si estás insatisfecho con tu situación actual, vas a sentir incomodidad, ansiedad y falta de paciencia. Obviamente, queremos mejorar, queremos cultivar nuestras virtudes. Todo esto forma parte de un proceso de desarrollo personal. A su vez, queremos tener serenidad. Esa es la base de la paciencia que va a conseguir superar la ansiedad. Para aprender a controlar tu ansiedad, para cultivar tu paciencia, te invito a realizar nuestro curso rápido, Desarrollo Personal. Puedes mirar el enlace arata.c barra desarrollo personal.